como a menos alguito no hello 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 bienvenidos una vez más antes de que avances en el vídeo recuerda darle like y suscribirte no te cuesta nada para mí es de gran valor y gracias por estar aquí hace bastante tiempo debía el review de estos bebés que están acá son unos micrófonos que compré hace bastante rato yo creo que hace más de un año para mejorar la calidad del sonido cuando grababa sólo con mi teléfono celular los tengo desde ese tiempo y la verdad es que han salido muy buenos y hay tres cosas que no me gustan mucho de estos micrófonos pero hay otras que sí me gustan así que quédate aquí para que te puedas enterar de cuáles son esas tres cosas que podrían hacer que estos micrófonos serían casi perfectos y también quédate para saber cuáles son las otras cosas que sí me gustan y porque todavía los tengo todavía los uso y me encantan bueno estos micrófonos son genéricos la verdad es que una de las cosas que no me gustan que no hay una marca o algo específico para poderlos identificar y poderlos conseguir nuevamente yo los compré por mercadolibre aquí en colombia me costaron alrededor de unos 170 mil pesos colombianos en ese momento no sé en cuánto estén ahorita la realidad es que hay muchos muy parecidos similares pero no iguales incluso hay uno que es el más parecido el que puede encontrar más igualito a este y trae un montón de accesorios como un de cats para el tema de utilizaron exteriores trae varios convertidores o conectores para utilizarlos con diferentes dispositivos móviles y cables distintos y eso me parece muy cool viene mucho más completo que este que compré yo en ese momento el micrófono a ver si tengo por acá la caja todavía no soy de guardar mucho cajas pero este paradójicamente lo tengo esta es la caja la presentación en la que viene un poquito estallado pero en la acomodo acá para que puedan verla mejor aquí está esta es la cajita así se ven y pues aquí cuenta o muestra un poquito las especificaciones del producto que trae y aquí dice que si es para tipo c o que si es para iphone en ese momento pues cuando se refería a iphone se referían a los iphone 14 pro o los versión la versión anterior a los del 15 que ya funcionan con cable o con puerto tipo c que puedo decir de este micrófono usémos los para que ustedes mismos decidan si vale la pena hacer la inversión o no y pues puedan tomar una decisión me encantaría poder referenciar exactamente cuáles fueron o cuál fue el que compré voy a ver si encuentro el enlace de mercadolibre aquí en colombia lo que sí es cierto es que al ser genérico muy seguramente habrán versiones físicamente diferentes o que se parezcan mucho y son el mismo son el mismo micrófono tienen la misma tecnología muy seguramente en un fabricante hecho en china y demás pero bueno antes de pasar a la prueba o al uso que me encanta me encanta que tenga el case en este case se cargan el case tiene acá abajo un puerto tipo c para ponerlo a cargar aquí nos dice el porcentaje de carga que tiene el case por ejemplo en este caso dice que está al 80% y la verdad es que dura muchísimo la batería vienen dos micrófonos en esta versión como pueden ver uno y dos y viene el receptor en este caso es el tipo c que va conectado al teléfono celular ya sea android o sea el nuevo iphone 15 se puede utilizar inmediatamente se saca la caja se conecta y sale no hay mucho más que explicar en ese sentido y veámoslo en acción presten atención al audio que tengo en estos momentos que estos son de los holly land large 150 con mi cámara y ahora nos vamos a pasar al teléfono celular con el micrófono genérico que es el que estamos haciendo review así que vamos allá muy bien antes de hacer la comparativa en la calle para ver cómo suenan en un ambiente externo quise hacer esta comparación en tiempo real de calidad de sonido aquí cuando miro a esta cámara a mi sony alfa 6400 tengo conectado unos holly land large 150 que son micrófonos como 10 veces más costosos que este al que estoy mirando en estos momentos es el genérico el chinito que no sé cómo se va a llamar que dijimos que tal vez estaban imitando al sol y land por su empaque que bastante que está bastante cool pero dígame qué tal suena notan una diferencia en la calidad del sonido les gusta más el sonido de los de 10 mil 10 mil veces más caros o les gusta más el sonido de los muy económicos ahora aprovecho para hablar de la tercera cosa que no me gusta estos micrófonos y es que para que fuesen mucho más geniales es que funcionaran con la cámara que cool sería que funcionaran con la cámara que tuviesen un adaptador o algo así intenté muchas cosas y créanme que no logré que funcionara con la cámara pero cuéntenme notan una diferencia les gusta más el sonido de los holly land large 150 o les gusta más el sonido de los genéricos que tengo conectados a mi teléfono celular dejémonos de tanta chachara y vamos para la calle a probarlos como debe ser condición de un lugar ruidoso como una barbería si o no vamos a activar el modo cancelación de ruido vamos a ver si mejoró ustedes pueden decir en los comentarios a ver si funciona mejor con el cancelación de ruido en un entorno ruidoso y si quieres mejorar la calidad de audio de tus vídeos pues este micrófono puede ser una alternativa interesante que te puede ayudar a que eso suceda ahí está con cancelación de ruido y ahora sin cancelación de ruido se siente la diferencia que escucha la máquina más o menos tengamos en cuenta de que la cancelación de ruido siempre va a tender a bajar un poquito la calidad del audio ahí lo vuelve activar tiende a cambiar la calidad del audio un poquito pero bueno precisamente la idea es que ayude a que la voz sobresalga por encima del sonido del entorno y por supuesto no podía faltar la prueba de distancia de este punto en el que inicia caminar más o menos unos 50 metros con respecto a dónde está el teléfono conectado en realidad pues pienso que sobra una distancia de esas pues para lo que uno normalmente haría una entrevista hablar a la cámara o demás así que creo que es bastante decente el alcance que tiene y eso sí ten en cuenta que si le das la espalda al teléfono o sea al receptor pues se va a entrecortar la señal funciona bien cuando la señal está así directa sin muchos obstáculos dime qué tal te parece que suena bueno en conclusión podemos decir que estos micrófonos son una gran alternativa para generar contenido con el teléfono celular lastimosamente no tengo una marca puntual una referencia un nombre específico para poderlos identificar y compartírselos para que los puedan buscar pero de pronto con apariencia coloquen micrófonos inalámbricos genéricos coloquen amarillos no sé así de pronto los pueden encontrar si los llegó a identificar en amazon o en alguna plataforma les estaré colocando en la descripción de este vídeo si te quedaste hasta el final gracias 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 recuerda darle un super like por favor suscríbete que no te cuesta absolutamente nada es gratis y para mí es de gran gran ayuda espero vernos en un próximo vídeo y peace chao